Bueno, en otro decomiso, agentes ubicados en la garita de Douglas, Arizona, arrestaron a un joven de 17 años de edad, residente de Douglas, quien conducía un vehículo sedán Pontiac y transportaba más de 72 kilos de marihuana distribuida en diferentes partes del vehículo, la mayor parte en los respaldos de los asientos. La droga, evaluada en 81 mil vehículos y la adolescente, fueron turnados al departamento de policía de Douglas para una mayor investigación. Pues lamentable este caso porque se trata de un menor de apenas 17 años de edad.